Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis pertenezco al clan de la colmena Grial y nos podéis encontrar en nuestro nuevo disco, la comunidad Grial. Bueno compañeros, desidos que este canal como ya veis es totalmente nuevo, perdimos el anterior hace un mesecito y los 650 suscritos pues simplemente os estamos recordando que os volváis a suscribir a este canal nuevo, y como ya sabéis lo estamos haciendo como todos los tutoriales de todos los juegos que estamos metiendo en nuestro canal, básicamente informativos y en plan tutorial, no para que gran jugador soy, porque no soy un gran jugador para nada. Pues mirad, hoy os dijimos que en este episodio vamos a hablar sobre los tier 7 y como siempre que hablamos sobre alguno de los tier, que dijimos que íbamos a hacerlo hasta el tier 10, siempre queremos hacer algunas cositas que para iros explicando. Y hoy hemos visto bien poneros este vehículo, porque aunque veis que la tripulación la tenemos al 100%, el comandante y el resto al 110%, aquí nos marca un signo de más. Esto es una habilidad que le podemos poner al compañero según el rango que tenga. Por ejemplo, no es lo mismo lo que le vamos a poner a un cañonero, a un cargador, al comandante o al piloto. Entonces vamos a hacerlo en directo para que podamos ver qué es lo que queremos decir con esto. Vamos a abrir el archivo personal, un segundito, abrimos el archivo personal y ahora una vez que abrimos el archivo personal y veis que aquí nos pone habilidades, ¿vale? Podemos incrementar aquí una habilidad. Le damos al más y aquí nos van a salir una serie de habilidades que le podemos poner a este tripulante. Este tripulante en concreto es el comandante. Como es el comandante es súper importante que tenga el sexto sentido. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que el comandante saber si el vehículo ha sido detectado por el enemigo. Así que le vamos a dar aquí y a continuación le vamos a dar a seleccionar. Una vez que le hemos dado a seleccionar, aquí aparece con un cero. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ir incrementando de forma que vamos a ir jugando las partidas. Aparte, aquí nos da una opción que es incrementar esta experiencia. Si dais aquí, esto podéis cambiarlo, podéis cambiar la experiencia libre que tenéis por este porcentaje en esta habilidad que tiene. Pero en este caso simplemente era para mostraros no lo vamos a hacer, ¿vale? A continuación nos vamos a ir a este otro. Este otro vamos a abrir su archivo personal y el archivo personal nos dice que es el artillero. El artillero en un anticarro, un anticarro que tiene giro de torreta, vamos a ver qué habilidad sería la mejor que le podríamos poner. Yo suelo comentar que una de las habilidades primeras que siempre es bueno que tengáis en los vehículos no de torreta, sino en los de torreta fija, ¿vale? Los que no podéis girar la torreta y tenéis que girar el vehículo, es la reparación. ¿El por qué? Porque en los tanques que no giran la torreta, el enemigo, el punto débil que tú tienes es romperte la oruga. Al romperte la oruga no vas a poder girar, no vas a poder defenderte. Entonces es muy importante que esta habilidad la tengáis, si no en todos, porque el comandante es necesario que tenga la bombilla, si es necesario que lo tengan en el resto, para que aceleréis la reparación en el vehículo. Y no solo eso, aparte de eso, aquí en la parte inferior vamos a poner, en ese caso, este módulo. Es una caja de herramientas. Esta caja de herramientas incrementa la velocidad de reparación en un 25%, más el porcentaje correspondiente al resto de los tripulantes a los cuales le hemos puesto esta habilidad. Como en este caso no es un vehículo que no pueda defenderse porque sí que va a poder girar la torreta, no le vamos a poner esta habilidad. Le vamos a poner la habilidad específica y principal que tenga cada uno. Y posteriormente iremos poniendo otras habilidades como son el camuflaje, aunque ya de por sí el Hellcar es un vehículo que se camufla bastante bien, y le vamos a poner también la del extintor. ¿Por qué? Porque una vez que consumas tu extintor en tu vehículo, y sobre todo el Hellcar es un vehículo que suele incendiarse con bastante facilidad, vas a hacer que tu tripulación apague más rápidamente ese incendio que nos ha surgido. Así que vamos a irnos a poner esta, esta, este módulo, que es la caja de reparación, y fijaros en un detalle. Si queremos quitar esta caja de reparación el día de mañana, recordáis que hay otros módulos en los cuales tenéis que pagar monedas de oro, en este caso no lo tenéis que hacer, es totalmente gratuito. Pues bueno, sin más dilación, vamos a irnos al artillero. Vamos a ver dos opciones que tiene bastante interesante. Una de ellas es que es esta, objetivo designado, es que los vehículos enemigos seleccionados son visibles durante dos segundos más, ¿vale? Esta otra, armero, mejora la precisión de un cañón dañado. Es bastante interesante, pero no creo que no sea interesante en este momento. Esta otra, incrementa la posibilidad de causar daño a los módulos y a la tripulación del vehículo enemigo. Es muy, muy interesante. Pero esta quizás sea mejor, y os voy a explicar el porqué. Ajuste del disparo. Mejora la precisión durante la rotación de la torreta. Este anticarro es de giro de torreta. Por tanto, nos va a venir mejor colocar este. No solo por el hecho de que en sí, nos va a mejorar esa precisión al girar la torreta, sino también por el movimiento que vamos a hacer al intentar trolear al vehículo enemigo, ¿vale? Así que decidido, colocamos este, colocamos esta, la seleccionamos, y como veis, ya está puesta. Ahora, vamos a ir al siguiente. Este otro. Pues este otro señor que tenemos aquí es el conductor. El conductor, vamos a mirar cuál es la mejor opción que tiene para ponerle de habilidad. En este caso, yo os he dicho, no vamos a ponerle la reparación por el tema de que tenemos la torreta giratoria. La ocultación no se la vamos a poner ahora mismo. Hermanos de armas también es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero ya os iré diciendo en qué orden yo lo suelo hacer. Lo cual no quiere decir que yo soy Dios, yo no me equivoco y tenéis que hacer todo tal y como yo lo haga. Yo intento hacerlo siempre en compensación al tipo de vehículo que estoy montando, ¿vale? Y la tripulación en compensación con ello. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. En este caso, como os he dicho, es un vehículo que va con bastante velocidad, tiene bastante movilidad y nos interesa que en el movimiento podamos disparar con bastante precisión. Vamos a ver. Impacto controlado. ¿Esto qué es lo que hace? Pues disminuye el daño del investimiento en tu vehículo y aumenta el daño por el investimiento en el vehículo enemigo. No somos un carro que vayamos a chocar contra los demás para destruirlo. Así que esto lo descartamos. Reduce la resistencia del terreno cuando se conduce por terrenos blando o moderadamente blando. Tampoco me interesa porque la que quizás me interesa más es esta. Viaje suave. Mejora la precisión al disparar en movimiento. Y como hemos mejorado también la del artillero, pues nos interesa esta, ¿vale? La seleccionamos. Vamos a intentar conseguir un vehículo que en movimiento y a la hora de trolear al enemigo, pues tenga bastante, bastante precisión. Os pondría un ejemplo, pero de un vehículo que ya está así, ¿vale? Pero ahora mismo no nos va a dar mucho tiempo. Vamos a irnos ahora a este otro. Archivo personal. Y aquí tenemos el operador de radio. El operador de radio, ¿qué es lo que se espera de él? Pues vamos a buscarle el, ponerle una habilidad. Y aquí las básicas que siempre tenemos. Y aquí vamos a tener varias más. Conciencia situacional. Aumenta el alcance de visión. Perfecto. Es lo que nos viene de maravilla. ¿Por qué? Porque en un momento dado puede ser que perdamos nuestros spotters. Y por tanto, esto nos va a ayudar que si estamos ocultos, pues podamos realizar nuestro trabajo si no hay un spotter cercano y nos pueda revelar dónde están situados los vehículos enemigos. Archivo personal. A este último. Y este último, ¿quién no va a ser? El cargador. Vamos a decidir qué vamos a ponerle. Y en el caso del cargador aquí tiene dos conceptos básicos. Bueno, tres, aunque básicamente os voy a decir uno de ellos que sí que nos podría venir bastante bien. Intuición. Y esto hace que crea una probabilidad de que el cargador cambie rápidamente el tipo de proyectil bien mientras está el cañón, está cargado o durante el proceso de la carga. Esto quiere decir que cuando tenéis una munición, la que sea, de las tres que soléis tener normalmente en los cañones, en los vehículos, podáis cambiar de forma automática, ¿vale? A la que os interesa. ¿Por qué? Imaginaros que tenéis un proyectil normal y corriente y ahora os encontraréis con que en el camino del trayecto que estáis haciendo os encontráis un vehículo que tiene la torreta descubierta. En ese caso interesa más meterle una munición explosiva. Pero no la tenéis. Tenéis la estándar. Y ahora queréis cambiarlo de forma inmediata para poder matar a ese vehículo de un solo disparo. Pues esto te da un alto índice de probabilidad que en el intercambio lo hagas más rápido, ¿vale? Incluso de forma instantánea. Este otro es bastante interesante. Es subidonte de adrenalina. Este te da que aumentas la recarga del cañón en un 10% cuando tu vehículo tiene menos vida. Es decir, te puede ser bastante útil. Y luego tienes este otro que es el almacenamiento seguro. Perdonad que la lengua se me traba. O se me traba la lengua. O como lo queráis definir. Pero es útil hasta un cierto punto, ¿vale? Esto lo que hace es que incremente la durabilidad del compartimento de munición y los proyectiles no estarán en contacto unos con otros. Esto permite de que tu vehículo no explosione tan fácilmente. No tengas un amorraz, como se suele decir en este juego, o no se te incendie con tanta facilidad. ¿Vale? Entonces, lo podéis escoger si queréis. ¿Vale? Yo, en este caso, no lo voy a coger. Porque al fin y al cabo mi vehículo es de torreta abierta. Si mal no recuerdo. Voy a mirarlo, ¿vale? Un segundito. Cerramos. 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 Y cerramos. Vale. Si veis que es de la parte de la torreta está descubierta. La parte superior, ¿vale? Entonces, al ser de parte superior descubierta, es muy fácil que tu vehículo explosione con mucha más facilidad de lo normal. Y como lo que me interesa también es tener el camuflaje, ¿vale? Pues vamos a marcar el camuflaje y vamos a seleccionarlo. ¿Ok? Pues bueno, ya nuestra tripulación ya la tenemos escogida con las distintas opciones, ¿vale? Que le queremos meter a la tripulación. Y ahora, ¿qué hemos hecho al lado de la tripulación? En los módulos le hemos cogido y le hemos metido la caja de herramientas. Aquí vendría de perlas meterle también el cierre de la retícula para que tengamos una precisión mejor, el cual no se lo vamos a poner porque no tenemos ninguno dispuesto ahora mismo en el almacén, ¿vale? También sería bueno, si queréis, el telescopio binocular porque vamos a incrementar el radio de visión, como somos en Nipper, vamos a estar quietos y eso se activa a partir de 3 segundos que estés parado. Un 25% más de radio de alcance. Y también vendría muy bien el meterle la barra de recarga porque nos va a incrementar en un 10% la velocidad de la carga de nuestro vehículo. Como no lo tenemos, vamos a coger y vamos a realizar una compra, ¿vale? Comprar y montar el equipo barra de recarga para este carro mediano. Comprar y montar, ¿vale? Ok. Lo hemos hecho y ya nos aparece aquí. Aparte, no le vamos a comprar los módulos porque tampoco tenemos excesivos créditos y no queremos gastárnoslo. Pero sí vamos a hacerle una cosita. Como tenemos sitio para meterle otro módulo más, vamos a irnos aquí. Vamos a buscar en el filtro, vamos a colocar todos los vehículos anticarros que tenemos y en estos vehículos anticarros que tenemos aquí, evidentemente, evidentemente, tendremos malla de camuflaje. Así que vamos a pinchar, por ejemplo, en este. ¿Veis que aquí hay una malla de camuflaje? Le pinchamos aquí y le vamos a decir a desmontar. No nos va a costar ningún crédito, ¿vale? No nos va a costar nada. Así que lo desmontamos y ahora volvemos a irnos aquí. Quitamos el filtro este. Ponemos los vehículos de Tier 7 y nos aparece otra vez el Hellcar. Como lo tenemos aquí, pinchamos aquí. Y ahora, aquí, en el almacén, nos va a aparecer que tenemos la red de camuflaje. La cogemos y la montamos, ¿vale? Bueno, básicamente es esto lo que os quería mostrar de aquí. Este vehículo realmente, la tripulación, no es que digamos nada del otro mundo. Por tanto, no os voy a decir que vayamos a hacer una gran partida. Todo lo contrario, vamos a fallar más una escopeta de feria. Y, aparte de eso, vamos a mirar el desarrollo de este vehículo tal cual lo tenemos ahora mismo. Mirad, vamos a pinchar en cañones. En cañones tenemos puesto el cañón que tenemos, no tenemos otro. Torreta, la torreta que lleva, no lleva más torretas. En el motor, ya veis. En oruga y en radio. Y ahora, para ir mejor, vamos a ir al árbol tecnológico. Árbol, árbol tecnológico. Aquí, perfecto. Aquí nos vamos a ir a este carro. Aquí, a la línea americana, ya que es la línea americana. Vamos a buscar en la línea de anticarros. Línea de anticarros lo tenemos aquí. Tenemos, 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 tenemos. ¿Dónde estás, corazón? Ya no te veo. No te veo, Hellcar. En teoría... Vale, es que este es el Hellcar de Tier VI, ¿vale? Y el que estamos mirando es un especial de Tier VIII. Vale. Pues nos volvemos para atrás. Garaje. Ok. Super Hellcar. ¿Vale? Ok, pues bueno. Como veis, ya os lo dije en una ocasión. Para que vieseis la diferencia de un vehículo a otro. Es que los que tienen el nombre en dorado, ¿vale? Es un tanque premium. Y he querido explicar una cosa porque me he liado un poco. Y antes esto, en vez de explicarlo con el Hellcar, os lo quería explicar con este carro francés. Que es una maravilla. Tiene un cargador, ¿vale? Es el AMX AC46. Así que me he liado un poco. Pero bueno, la base... Porque he querido hacer dos cosas a la vez. Explicar un poquito lo del tema de las tripulaciones. La base es la misma, ¿vale? Y así vamos a cambiar un poquito. Porque veis que hasta el día de hoy solamente he estado jugando con anticarros fijos. Que no han tenido la torreta giratoria. Como es en este caso. Así que vamos a hacer una cosita. Simple y llanamente. No nos vamos a marear más. Vamos a terminar de meterle los módulos que necesita. Los módulos que necesita. Módulos no. Equipamiento que necesita este vehículo. Y lo primero que le vamos a meter es el kit de reparaciones grandes. ¿Vale? Segundo. Le vamos a meter el extintor grande también. Y tercero. Le vamos a meter el... El botiquín de primeros auxilios. Venga. Vamos a meterle el grande. Venga. Como tenemos en depósito. Perfecto. Le vamos a decir aceptar. Volvemos a pinchar aquí. En equipamiento. ¿Vale? Y aquí nos aseguramos. Reparar automáticamente. Reabastecer automáticamente. Y reabastecer automáticamente. También del servicio de... Que hemos puesto ahora mismo. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Porque ha habido gente que me ha dicho. Oye mano. Mi tanque está destruido. Y no encuentro la forma de arreglarlo. Está en el garaje. Y tengo créditos para arreglarlo. Bueno. Pincháis en... En todo esto. Y lo único que hacéis es que ponéis el reparar. Automáticamente. Reabastecer automáticamente la munición. Y hacerlo. Porque a mí me ha pasado. Y a más de uno le ha pasado. Que más de una vez ha entrado en combate. Y ha entrado sin munición. Por no hacerlo así. ¿Vale? Perfecto. Pues venga. Ya lo tenemos aquí todo más o menos preparado. Vamos a darnos una huertecita por el campo de batalla. Y vamos a demostrar quiénes somos. Unos mancos. En síntesis. ¿Vale? Así que. Vamos como mancos que somos. Vamos a pilotar con una mano. Esperemos que nos falte solo la izquierda. Y no la derecha. Por lo menos en mi caso. Porque soy diestro. Y si no. Y si no. Iremos peor todavía. Bueno compañeros. Deciros una cosa. Sobre todo. Un saludo muy fuerte a todos los compañeros de la comunidad Grial. Que sé que estáis viendo estos vídeos. El clan de la colmena Grial. Os he dicho que pertenezco a ese clan. Estamos en varios juegos. El de World of Time. Nos lo vais a encontrar. Ya. Ya. Porque ya estamos terminando de concretar varias cositas. Y si os decimos una cosa. Nosotros jugamos para pasarnoslo bien. Pasamos de malos rollos. De malos ambientes. Y no estamos buscando ser aquí los Super Megapros. Porque no es la idea. La idea al fin y al cabo. En un juego es para jugar. Y para divertirse. Si te matan en una partida. No hay problema. Baby. Resucito en la siguiente. ¿Vale? Así que vamos a echar una partidita. Vamos a ponernos en plan sniper. Vamos a buscar la posición aquella de allí. ¿Eh? La de la derecha. Y vamos a intentar colocarnos allí en algún matorral. También recordar lo que os he dicho sobre este tema. El estar dentro de un matorral no te va a... A permitir mantenerte oculto una vez que hayas hecho un disparo. ¿Eh? Para eso tienes que colocarte detrás del matorral. Aproximadamente a unos 5 metros. ¿Eh? Del matorral. Vamos a buscar por aquí algo que sea interesante. No nos movamos demasiado. Porque... Al fin y al cabo... Ahora veréis que se va a encender nuestra malla de camuflaje. ¿Vale? ¿Veis? Se acaba de encender. Por tanto, mi aplicación de camuflaje se acaba de poner al 100%. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a intentar cubrirnos a este compañero que tenemos aquí. ¿Vale? No estamos dentro del... Dentro del... Dentro del... Dentro del matorral. ¿Lo veis? Que estamos fuera. Tenemos un buen spotter ahí en la parte delantera. Es muy buen carro. Vamos a intentar cubrirlo lo mejor que podamos. ¡Uf! Mira, por aquí ya hay gente. Bien. Le hemos dado... Muy, muy bien. Ah. Qué tiempo tardar en recargar eso. De verdad. Es que el problema de jugar a varios juegos te pasa a esto. Que estás acostumbrado a disparar de una forma en un juego. Y ahora cuando te vas a otro, disparas de otra forma totalmente distinta. ¿Vale? Vente por aquí, corazón. Que yo te quiero mucho. Acércate un poquito más. Vale. Vale, vale. No quiere venirse con nosotros. Si asoma un poquito más por la parte trasera, le podemos dar un buen disparo al T-150. Y casi, 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 casi que lo podríamos volar, ¿eh? A ver si asoma... Lo que pasa es que también me preocupa al spotter enemigo porque está acorralando un poquito a nuestro spotter, ¿vale? Muy buena esa. Muy, 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 muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Lo tenemos ya encima, prácticamente. Si os dais cuenta, no nos ha localizado. Aun teniéndonos cerca, no nos ha podido localizar. Gracias a el hecho que estamos utilizando el ocultarnos no detrás de... No en el propio matorral, sino detrás del matorral. Y aparte de colocarnos detrás del matorral, estamos con la bonificación de nuestro... Nuestro... Nuestra malla de camuflaje, ¿eh? Mirad. Ay, se me ha pasado. Estás aquí. Uf, quieto. ¿Dónde se ha metido? Quieto. Aparte. No, muchas. Vale. Vamos a adelantarnos un pelín. Porque me interesa verlo mejor. Ya no peligro, ¿vale? Ya no peligro como antes. Bien, 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 bien. Hay un Cromwell allí en la parte delantera. Bien. Vamos a avanzar un poquito más hacia adelante. Mirad, ahí está, ¿eh? Ahí está. Uf. Han chocado los dos. Esto es lo que os decía de la... De la pieza esta. Que os he dicho antes. De la... Barra de fragmentación. No. Barra de fragmentación, no. De la habilidad de la conducción. En la cual te permite, cuando chocas con un vehículo, hacerle a él más daño. Del que él te puede hacer a ti. ¿Vale? A la hora de impactar. ¿Vale? Me refiero. Lo cierto es que nos están masacrando, ¿eh? Nos están masacrando. Aquí el camuflaje es prácticamente nulo. Prácticamente no existe. Así que vamos a intentar colocarnos aquí en la posición elevada de estar aquí. Y vamos a intentar apoyar a los compañeros desde aquí, ¿vale? Sin exponer excesivamente nuestro vehículo. El minimapa. No olvidéis de estar controlándolo de forma constante. Vale. ¿Veis lo que os dije? Aquí el problema que teníamos es esto, ¿eh? Es esto. Es la reparación. Vamos a sacar esto rápido de aquí. No nos hemos dado cuenta. Aquí, contra este vehículo... ¡Uh! Te acabo de verte. Te acabo de verte, corazón. Corazón, no. ¡Ah! No te había visto. No te había visto. He visto el Krongol excesivamente tarde, ¿vale? Excesivamente tarde. Y realmente me ha machacado. Bueno, básicamente... Volvemos al garaje, ¿vale? Básicamente lo que os he comentado ya en este pequeño tutorial. He intentado que sea lo más o menos posible. Ya os he dicho, este vehículo realmente no está en condiciones a causa de la tripulación para hacer buenas partidas. Sí, os quiero decir un par de cositas. Ya que sabéis que a mí lo que realmente me encanta son los anticarros, ¿vale? Eso no quita que juegue con otros vehículos. Sí, me gustaría el próximo día poder enseñaros un vehículo que también está funcionando muy bien. Que es este. Es un carro pesado japonés. A mí me encanta. Me encanta. Si ya os dais cuenta ya tiene alguna habilidad completa y está operativo con otra de las habilidades. Bueno, compañeros, como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya podido orientar en algunos asuntos. Que os haya ayudado también un poquito a entender alguna de las cosas que a lo mejor no entendíais antes de jugar a este juego. Si os puedo pedir, por favor, que me sigáis mandando mensajes. Tanto en el Discord como en el canal de YouTube. Para poder responder las dudas que tengáis y poder mejorar poco a poco este canal. Ya que veis que poco a poco le estamos metiendo más juegos. Y los que estabais suscritos antes, que éramos más de 650, simplemente deciros. Porfa, echadle un vistazo. Asegurad que si estáis suscritos o no estáis suscritos. Si veis que no estáis suscritos, pues suscribiros otra vez, ¿vale? Así podréis recibir las notificaciones. Como siempre os digo, todos estáis invitados a nuestro canal, a nuestro Discord de la Comunidad Grial. Si no nos vemos allí, con mucho gusto, nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.